Damas y caballeros, niñas y niños, bienvenidos a la tradición de Cine PR vs. Mac, el podcast donde se habla sin libreto, sin escrúpulos y sin tapujos de las películas, series o eventos y opiniones que tengo sobre el cine. Como siempre, aquí está su host, Mac, y hoy vamos a estar dedicándole este episodio a la trilogía de los animales de Dario Argento. Esta trilogía de Yali, que estrenaron entre 1970 y 1971, fueron dirigidas todas por Dario Argento, entiendo que producidas todas por el papá de Argento, Salvatore Argento. Estos filmes son El ave de las plumas de cristal, 1970, El gato de nueve colas, 1971, y Cuatro moscas en un fondo gris, de 1971 también. Bien, este era un episodio que estaba loco por grabar, no había visto la última de la trilogía, Four Flies. ¿Y por qué le dedico el episodio número 12 a este? Porque estoy loco de hablar de los Yali. ¿Qué son los Yali? El Yalo es un género de terror, ¿verdad? De Italia, el cual su título, Yalo, significa amarillo. Es una referencia a las revistas, de donde había estas revistas con portadas amarillas, y eran historias cortas de misterio. Son como que noveletas, o novelas cortas de misterio, y las portadas eran amarillas y eran bien baratas. El género Yalo sale de ahí, cuando vemos películas como The Girl Who Knows Too Much, de Mario Bava, o Blood and Black Lace, también de Mario Bava, o incluso el primer cortometraje dentro de Black Sabbath, del cual voy a estar hablando de Black Sabbath, en el especial de Halloween del 2024, de este año, en octubre. Son ejemplos, los primeros ejemplos de Yalo, todos dirigidos por Mario Bava. Y básicamente, el Yalo es el predecesor del slasher. Son películas sobre misterio, hudones, normalmente son bien estilizados. El uso de vestuario, escenario y luces es bien surrealista, en un sentido que es bien influyente, bien impactante. Por lo menos para mí ha sido bien influyente. Yo utilicé elementos de Yalo, específicamente de Suspiria. Suspiria no es un Yalo, como tal, pero tiene los elementos de Yalo, ya que es dirigida también por alguien. Me refiero a La Suspiria de los 70, no es remake. Y lo utilicé en mi cortometraje El Hacho. Y estuve a punto de no hacer este episodio dedicado a esta trilogía. Estuve a punto de dedicárselo a Tooth Angry Man. Pero como yo no he visto el remake de William Brightkin, director de Exorcista, entre otras grandes películas, pues dije, déjame no dedicarle el episodio 12 a Tooth Angry Man, simplemente porque el número 12 está. Dicho eso, el episodio 13 se va a ser dedicado a Pride of the 13th. A diferencia de los slasher, los Yalos son un poco más elegantes, son menos sangrientos mayormente. Uno de mis Yalos favoritos es Tenebre, y Tenebre hasta donde yo he visto uno de los más sangrientos, también de Preparer of New York, es bastante gráfico. So, estas películas, otra de las características es que sus asesinos suelen ser personas que usan gabardina. Estos quotes largos, normalmente negros, con guantes, usan navajas para matar, o ahorgan a la gente con cordones, suelen ser más elegantes que el típico slasher, que es un cuchillo de cocina, o algún objeto, ¿verdad?, para causar traumatismo. El color de la sangre suele ser un rojo que parece sacado de un pote de pintura, y hasta cuando lo compraba a los nenes para la escuela. Hay un cierto sentido teatral en cuanto a la presentación de los Yalos, pero vamos a hablar de estos tres filmes. El AVE de las plumas de cristal es la primera película dirigida por Dario Argento. Este filme, para mí, es el mejor de la trilogía, y quizás es para mí el mejor, porque es el más que he visto. Yo he visto esta película tres o cuatro veces ya. Trata sobre este novelista que se encuentra en Italia, y después de cobrar su cheque tras su último trabajo, ve que está pasando algo en un... No es un museo, es un... Es un almacén de arte, eso. Una galería, MacDiel, una galería. Y él ve que están atacando a una mujer en una tienda de arte. Cuando se acerca, la apuñalan, y la persona que la apuñala sale corriendo y se escapa. Él queda encerrado entre la puerta y la tienda, porque hay un espacio entremedio para entrar, pero logra pedir ayuda para que salven a la mujer. Ahora, él queda varado en Italia, porque los policías, por la investigación, le quitan el pasaporte, y el asesino, una escena extremadamente atmosférica, ya que todo es neblina, lo intenta asesinar, valga la redundancia. Y aquí él empieza básicamente su propia investigación, y eventualmente tiene el apoyo de la policía, y honestamente, en cuanto a estas tres películas, esta es la que mejor desarrolla el misterio. Como dije, quizás es porque es la más que he visto, y al ya saber el final, pues tú puedes estar más pendiente a los ángulos como los trabajan, pero esta para mí es definitivamente la película más organizada, la película que más hace sentido, o que mejor trabaja su narrativa, sus personajes, y el misterio, y esta investigación, y la que menos se siente caricaturesca, tú compras a estos personajes, a este escritor, ese ángulo quizás me hubiera gustado que se hubiera explorado un poquito más, pero sigue siendo eficiente, como él va poco a poco atando cabos, como otras personas conocidas de él, y su amante, se van envolviendo en este misterio, hay otro asesino, que lo manda a asesinar, que el asesino principal manda a otra persona a que lo asesine, y eso se torna en una secuencia de persecución a pie, y está espectacular, está online, yo puse The Bear With The Crystal Plumage, en Roku, y rápido me salió, eso es fácil de conseguir, igual con El Gato de las Nueve Colas, hice lo mismo, en cuanto a, Four Flies in the Great Velvet, on a Great Velvet, esa está en YouTube, donde único la conseguí en YouTube, y lamentablemente en sus últimos 10 minutos, el audio empieza a cambiar, de italiano a inglés, y se pierde un poquito, el disfrute de mi experiencia al menos, en ese final, pero ya mismo vamos a hablar de ella, en cuanto a muertes, esta película, quizás es la más floja de todas, las muertes no son, muy gráficas, si son estilizadas, si, si tienen su encanto, especialmente cuando, vemos a alguien caer, de un edificio, y básicamente lo hacen, de un buen view, pero no, no vemos la muerte así, el aspecto gráfico, como tal, una película, más, de tensión, más de misterio, hay un momento, donde atacan a la muerte de él, y esa escena está, espectacular, la tensión, tú, tú sientes por ella, el asesino, está intentando entrar, al apartamento, ¿verdad? donde ambos se están quedando, y este es considerado, para muchos, uno de los mejores Yali, y por buenas razones, tiene todos los elementos, de un Yalo, como empieza, desde el punto de vista, del asesino, el asesino preparándose, para matar, está, está duro, esta película, esta película le mete, y para mí, uno de los mejores trabajos, de Argento, lo cual sorprende, ya que es, su primero, no estoy diciendo, que es la mejor, pero, en el top 10, entra fácilmente, y yo creo que entra, en mi top 5, de mejores películas de Argento, y es por eso, que, al, pájaro, o el ave, de las plumas de cristal, entre lo bueno, lo malo y lo que hay, yo le voy a dar, una, B, plus, vamos al gato, de las nueve colas, esta sin lugar a dudas, es la película, con los personajes, más agradables, en cuanto, a la trilogía, de los animales, de Argento, el protagonista, un periodista, y los coprotagonistas, son, un ex periodista, que es ciego, que, es el custodio, de su sobrina, y básicamente, vemos, como, esta persona, ciega, vive, al lado de, bueno, un edificio, donde hacen experimentos, de genética, y, capta, que aquí, está hablando, sobre, algo, verdad, que, que tiene que entregar, y, después, esa misma noche, ocurre, un ataque, a, verdad, al edificio, que estaba, frente a donde, él vive, y así es que, esta película, desarrolla, su misterio, con estos personajes, el gato, de las nueve colas, funciona, mejor, como misterio, pero, hay un momento, en su segundo acto, final de segundo acto, que, pierde, enfoque, y, sobreestira, su bienvenida, después de que, hizo un gran trabajo, estableciendo todo lo demás, además de que, es la película, donde, alguien te empieza a experimentar, un poco más, en, en la cinematografía, vemos más, point of view, se siente, se siente más como, un slasher, hasta cierto punto, y, y usa más colores, hay una escena, en un cuarto de fotografía, en donde la iluminación, es toda verde, que es hermosa, y esa escena, verdad, de muerte, es, está bien realizada, y en la película, en general, las escenas de muerte, son más destacables, que en el pájaro, pero, el gato de las nueve colas, su misterio, se queda corto, siendo honesto, y, cuando se revela, quien, es el asesino, no es satisfactorio, en mi opinión, si, tiene una secuencia, en carro, que está, en la madre, si, el misterio, empieza, sólido, la escena en el cementerio, extremadamente tensa, y, pues, intentar matar al periodista, con veneno, otra escena, extremadamente tensa, esta película, en teoría, tenía el potencial, de ser mejor, que el pájaro, de las plumas de cristal, y, en momentos, en muchos momentos, lo es, pero, la suma, de sus elementos, no son más, que, que los mismos, se siente deficiente, cuando termina, especialmente, ese final tan abrupto, ciertamente, le faltó, como que un mejor cierre, es bien abrupto, el cierre de esta película, y, que se grabaron, las escenas, que le seguían a esto, lo que pasa, que parece, que el público americano, reaccionó negativamente, a dicha escena, y por algún tipo de razón, las cortaron, y no se sabe, en donde está esa escena, en donde veíamos, la resolución, de la película, como tal, esta película, hasta cierto punto, y no es que no me gusta, me gusta, pero, hasta cierto punto, su final, hace, que, yo piense, que esta trilogía, debería hacerse, nuevamente, un remake, en donde, de alguna forma u otra, las conectes, la una con la otra, es, sabes que muchas veces, hacen remakes, de películas, que son totalmente innecesarias, que le hagan un remake, esta trilogía, y no es porque sean malas, ninguna, pero esta serie, una trilogía, que a mí me encantaría, ver un remake, lo mismo con Suspiria, a mí me encantaría, que sea una secuela, de infierno, una secuela, un remake, de infierno, que sea, una secuela, de la Suspiria, de Guadagnino, yo he visto Infierno, ya dos veces, y siento que, especialmente, después de ver Suspiria, ópera, Ténebre, este fenómena, todos ya los de, Allentos, Profundo Rosso, Profundo Rosso, otra que también, tengo que ver, yo he visto Profundo Rosso, dos veces, o Deep Red, y no entiendo el hype, sobre todo, viendo otras películas de Allentos, que me gustan más, o que hacen más click conmigo, pero, ahora que he visto más Yali, ahora que, Torso, uno de mis favoritos, y Torso es una película, que para mí, siempre que la estoy viendo, digo, ¿por qué me gusta tanto? Y es el acto final, el acto final de Torso, está tan freaking duro, esa es de, Sergio Martino, si no me equivoco, este, también, obviamente, he visto más de Mario Bava, estos últimos años, de Lucio Fulci, he visto varias, pero no, no estoy familiarizado, mucho con Fulci, pero nada, o sea, el Yalo, el Yalo, un género italiano, bien interesante de horror, creo que se debería hacer más, en otros países, creo que tiene muchos elementos, que son interesantes, y quizás, esto lo podemos hablar más, si le hago una segunda parte, a este episodio, hablando de otros Yalis, de Allentos, pero, hoy nos vamos a concentrar, en estos tres, y volviendo, el gato de las nueve colas, el nombre del gato de las nueve colas, es porque, los Tails, son como que, las pistas, que tiene, pues, hay nueve pistas principales, que están investigando, y ahí es donde yo creo que, el misterio, se pierde un poco, porque, empezamos a buscar, una pista, otra pista, otra pista, y, llega un momento, en donde no se siente, que estamos yendo a ningún lado, o que cada vez que nos estamos acercando, pasa otra cosa, y nos desenfoca, y esto no hubiera sido tan grave, si, la revelación de, quien es el asesino, hubiera sido una mejor, hubiera sido otro personaje, porque, estaban ahí los elementos, realmente, esta es una película, que simplemente, se queda corta, al final del día, si que la música está buena, también, la música de esta película, es la mejor, si no me equivoco, el score de esta película, lo hizo Ennio Morricone, eso, obviamente, es buena, la música de, el pájaro, de las plumas de Crystal, también está buena, y, pues, no voy a decir, porque esa se llama así, esa película, porque es un elemento, un poquito más, tiene que ver un poquito más, con la trama, de ese primer filme, en este, uno más, saben, más genérico, como tal, pero, el nombre está cool, así que, al gato de las nueve colas, le voy a dar, entre lo bueno, lo mal y lo que hay, una B-, menos, ahora, vamos, para las moscas, Four Flies, on a Great Velvet, creo que, on a Great Velvet, si lo dije mal, mala mía, recuerda, este podcast, es, sin hacer ningún tipo de research, sin libreto, sin nada, así que, así fue que salió, estaba loco por hablar de esta película, estaba loco por verla, este, yo tengo en Letterboxd, una lista de, Yali, de la que, que quiero ver, hablando de las, cuatro moscas, la apertura de esta película, está durísima, porque es un baterista tocando, y la edición, como está hecha, en esta introducción, te dice mucho, ¿verdad?, de lo que está pasando, es que, a este baterista, aparentemente, un recording studio band, lo, porque no lo vemos tocar en vivo, siempre está en el estudio, lo está siguiendo un tipo, y de eso se trata, esa primera introducción, y tenemos esta batería, ahí, que hace recordar, a mí, ¿verdad?, de películas más modernas, que utilizan batería, como parte de su soundtrack, Berryman, hace recordar, a ese tipo, de películas, con su, ¿verdad?, con su, con su música, y me encanta la música, de esta película, como utilizan, la percusión, como ese instrumento principal, y como parte, de la identidad del personaje, aunque no es una exploración, de la música del personaje, lo cual, me explota un poco, pero, está chévere, ese aspecto de la película, está chévere, como empieza, el tío, eventualmente, cuando, cuando se termine, esa sesión, de grabación, a lo lejos, ve el tipo, que lo está siguiendo, y decide, irse detrás de él, y termina, en un teatro, abandonado, y cuando lo confronta, el tipo, le saca un cuchillo, le dice, como que, tú estás loco, yo no te estoy siguiendo, y le dice, sí, tú me estás siguiendo, si, te llevo viviendo, estas últimas semanas, detrás de mí, y accidentalmente, se lo espeta, al que estaba siguiendo, y, justo ahí, alguien, desde las gradas arriba, le empieza a tirar fotos, a alguien que tiene una máscara, súper creepy la máscara, de Happy Dead Day, hay un elemento, que automáticamente, hace desagradable, a este baterista, y es el hecho, yo creo que, fuera confrontar, a esta persona, que lo está siguiendo, y que lo matara, no, no lo mató realmente, fue un accidente, pero después, como vemos, como trata a su esposa, obviamente, le está en mucho estrés, y mucha tensión, pero como trata a su esposa, y después, le pega cuernos a su esposa, con otra tipa, pues, hace que los personajes, sean los más desagradables, de esta trilogía, lo cual, hace que haya un poco, de desconectación, por lo menos, mientras yo estoy viendo, la película, hay un poco de desconexión, y aunque esta, definitivamente, tiene las mejores muertes, en la trilogía, más gráfica, más interesante, visualmente, hay una muerte, con POV, en donde, vemos al asesino, agarrar, un objeto, verdad, y pegarle, a una persona, la muerte del final, está en la madre, con el slow-mo, incluido, y no sé, hay algo en esta película, que nunca hizo clic conmigo, si tiene secuencias chéveres, la secuencia, en el jardín, está súper chévere, una secuencia, que me gustaría ver, una versión, de un remake, porque, creo que no llegó a su potencial, también una de las cosas, que afecta mi conexión, con esta película, es los personajes, hay unos personajes, que son bien caricaturescos, por un lugar, está el cartero, súper caricaturesco, por otro lado, tenemos, a un investigador privado, súper caricaturesco, y pues, nos ha resuelto, un caso en tres años, está el personaje de God, que es otro personaje caricaturesco, y el ayudante de God, que, este tipo, que simplemente, está vigilando en la casa, y de las películas, para mí, es la más, descabellada de todas, no sé si es porque, se hicieron, una detrás de la otra, y pues, no se le dedico al mismo tiempo, pero, aunque el valor de producción, está ahí, y, técnicamente, es la mejor de las tres, narrativamente, y su guión, y sus personajes, son los peores de las tres, hay cosas que son mejores, como las muertes, pero para mí, se queda bien corta, y en mi opinión, de la trilogía, esta es la peor, es por eso, que entre lo bueno, lo malo, y lo ok, yo le voy a dar, a las cuatro monjas, en un fondo gris, una, C, pero, esta es solamente mi opinión, ahora déjame saber la tuya, en la sección de comentarios, como siempre, si te gustó este video, dale like, y compártelo, también déjame saber, cuál es tu yali favorito, el mío, a la fecha, sigue siendo, tenebre, de Argento, si quieres que hable de este, en otro episodio, dedicado a los demás, yalos de Argento, coméntalo también, dale like, para que yo sepa, si verdad, que te gusta el episodio, que te gusta que hable, de este género, tan infravalorado, del horror, y que es tan importante, para el horror, pero, por el momento, este es Fan Bike, de Cine PR, y será, hasta la próxima, Chau,